¡Fuerte el aplauso para todos! ¡Fuertísimo jurado de Fuego Sagrado! ¡El Lucía Soria, Ando Cante, Lucho y Federico de Sena! ¡Bienvenido! ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo verlos felices, reírse! ¿Cuándo no? Me imagino, qué lindo, qué maravilla. ¿Cómo es con los participantes? ¿La misma sonrisa o depende de cómo viene la cosa? Sí, bueno, mucho depende. Creo que siempre los recibimos con una sonrisa, al inicio siempre sonrisa y a lo largo de que va pasando un poco el desafío, a veces es más con el asador. Pero bueno, tratamos de siempre recibirlos bien, contarles los desafíos que tienen en una buena y después pasan cosas, como en la vida misma. Ahora, ¿son conscientes de todo este despliegue que hay atrás de Fuego Sagrado y todo este trabajo increíble? Porque nosotros realmente sabíamos, pero una cosa es venir acá a estar a Lavagual a ver todo esto. Es impresionante, chiquines, lo que es Foso. Sí, lo vemos. Vemos del equipo que hay atrás y todo el laburo que lleva a montarlo. Todo lo que es la producción en general, que a mí me tiene sorprendido. Nunca había estado en un set así de tanta... de esta magnitud. Y bueno, nada, estamos felices de estar acá. ¡Qué lindo! Y Fede, para vos es tu primera experiencia televisiva, además, ¿no? ¿Y cómo te convencieron? Porque no tenías mucha... No fue muy difícil, ¿eh? No, no fue muy difícil. Porque hay veces que uno tiene que ser decisivo y decir sí o no. En este caso fue un sí. Es mi primera vez, estuve un poco nervioso, pero me siento muy contenido. La verdad que estoy muy contento. No, no estuvo muy nervioso. Y nosotros sabemos algunas cositas. ¿Y qué es lo que más te gusta de este desafío? Me gusta que creo que se va a transmitir un mensaje y que hay un contenido lindo, un contenido familiar, porque el fuego nos reúne a todos. Y que se va a transmitir un mensaje de un jurado en conjunto con asadores que vamos a poder dar ciertos tips y cosas que van a ir pasando. El que viene a participar, viene a jugar, viene a participar, pero también se lleva a una escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es fundamental. Y el que esté atrás de la pantalla con un anotador, se va a llevar muchas cosas que luego las va a poder comprobar. Se aplica. ¿Cómo recibieron ustedes la propuesta? Bueno, yo tuve la suerte de que el año pasado, en un momento, Ana Laura, que es nuestra gerenta general del proyecto, me convocara con una idea como un poco integral de hacer conducción y la producción y también acá ser jueza con mis compañeros. Y la verdad que también lo pensé un poquito, pero me convenció medio desde el primer día. Me parece que es algo, la propuesta en sí, la parrilla, como yo del fútbol no voy a hablar, pero me parece que tenemos como ese comparativo, ¿viste? Del fútbol, del fútbol hablamos todos, de la parrilla más o menos. Claro. En el Río de la Plata es algo que lo tenemos como en las venas, ¿no? Sí, 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 igual. El fuego, el asado, la reunión familiar. Y creo que hay mucho contenido, así como decía Fede, para aprender de la versatilidad del fuego y de las técnicas y de lo que podemos cocinar en una parrilla. Y esto de que la gente también, nuestro país, los niños sigan hablando de comida, a mí eso me motiva mucho. Creo que la unión frente a una pantalla de la familia es algo que se había perdido y que de alguna manera con... La cocina, el fuego... Sí, sí. Y que después los chicos jueguen, ¿viste? Ah, y hago el asado y me salió bien y que alguno haga de juez como nosotros. A mí me mata de amor, me parece maravilloso. Ahora vos decías el fútbol y el fuego y la parrilla. Y Aldo, te tenemos en las dos canchas, en los dos equipos, jugás. En Uruguay hay tres millones de técnicos, hay tres millones de asadores. Cuando vas a cocinar a un lado, pones el palo así, ah, el palo así lo pongo yo. Claro. Claro. Ah, veá, te lo hago yo. Claro. Entonces es un target muy alto, ¿viste? Sí, sí. No, pero existe también aquel que donde le toquen el fuego, te invita a pelear, ¿no? Vos pasás un mate. Olvidate. Hicieron así, te dicen, ah, se va luego vos, toma vos, yo no toco. Claro. El fuego, ves que se está apagando, tirás un palito gentil para dar una mano. Ah, seguílo vos. Yo acá no, yo no toco más nada. ¿Viste? Estás ofendido, claro. Pero te estoy ayudando. No, 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 me tiraste el fuego. Ahora, si queda mal, es culpa tuya, ah, el aplauso igual es mío, pero la culpa es tuya. Ni te digo si te dan vuelta a una cama o te ponen chorizo. No, se pudre todo, se pudre todo. Hay tres cosas que no se pueden tocar acá, el mate, el asado y artiga, ¿viste? Hay tres cosas que no se tocan. Ni la mujer. Nada, esas tres, nada, el mate, el asado y artiga. Y en ese orden. En ese orden. Así que bueno, y también feliz de este proyecto, me sumé enseguida también, me encantó la idea. El fuego, creo que a todos, pero particularmente a mí me identifica mucho por todo lo que decimos y aparte, siempre digo, es el momento en el que puedo salir de la cocina y compartir con todos los que están ahí haciendo un asado y vivir experiencias y escuchar cuentos y cosas. Porque si iba a decir, la cocina a veces es como muy solitaria, o sea, más allá de que si tenés un equipo, pero el que cocina siempre está solo en la cocina y acá no. Claro. El fuego reúne, ¿viste? El fuego reúne, el fuego es familia, el fuego es amigo. El clásico, vamos a tener unos palitos con un asado, eso, nada. Y el que lo realiza también, la carita de felicidad cuando los comensales estamos disfrutando ese momento, vale oro. Sí, es tremendo. Y tiene una cosa de tiempo, de espera, de charla, que yo creo que es muy de nuestra idiosincrasia, ¿viste? Si lo vemos en otros países, está el carbón, este que prende rápido, nosotros tenemos todo el ritual de la leña, la piña, el palito. Sí, sí, es más, el dicho popular en el Río de la Plata, ¿cuándo prendemos un fuego? No es cuando... ¿Cuándo prendemos un fuego? Tiramos unos palitos. Y después vemos lo que hay para poner la leña. Eso está ahí, está ahí. Yo tengo a mi suegra, por ejemplo, que... No, no, dejémosla. Quitamos, quitamos. Hablando en la competencia, hablando de tiempos, pero ahí hay un tiempo determinado donde tenés que cocinar, eso ahí está bravo. Está bravo, está bravo el tiempo, nosotros obviamente les damos el tiempo indicado para que les salga bien, pero muchas veces hay factores que si pasaste cinco minutos haciendo, no sé, una criollita de más, perdiste tiempo. Y por ahí no llegás bien en platar, que son detalles que nosotros también... Evalúa. Si no hay una competencia, los estamos evaluando, ¿no? Entonces es muy difícil. Y los asadores, la verdad que están dando todo y yo los veo que van avanzando también, ¿no? En sus logros, en lo que nos presentan. Ahora, además no es solo el asado tradicional a lo que estamos acostumbrados, sino es una propuesta más complicada, más elaborada. Y hoy pensamos, por ejemplo, en un postre, ¿no? O sea, me imagino las caras de los participantes cuando le dicen hacer... Es realmente salir de la zona de confort. Lo que pasa es que hay diferentes... O sea, estamos valorando como que en la parrilla se puede hacer solo un asado. Claro. Y en las parrillas también se puede poner una olla para calentar agua, para hacer un crepe, un panqueque o en la plancha misma. Y al mismo tiempo se pueden poner frutas, ¿no? Que es algo tal vez inédito, pero en mi caso lo hago hace 26 años acá en Uruguay eso. Yo cocino frutas a la leña desde que llegué a Uruguay. Claro. Entonces no es nuevo para nosotros. Tal vez para el televidente, para el asador que viene a participar, sí. Claro. Igual se está viendo, me da la impresión que se está viendo mucho más vegetales en la parrilla, Aldo, por lo menos acá en Uruguay, que mucho tiempo atrás. Porque la gente está tendiendo a alimentarse más saludable. Eso es lo que yo creo que es valioso de todo lo que pasó en el mundo de la cocina y la exposición de los cocineros y las redes sociales y todo esto. A mí me parece súper valorable que cuando yo llegué acá se comía carne con carne y ahora se apuesta un poco más al vegetal. Claro. ¿El emplatado también va a ser importante? Sí, sí. La verdad que sí. Para los tres, ¿no? Es importante. Sí, sí. No tiene que ser una cosa así, viste, ínfima, delicadita de restaurante francés. Obvio que no. Claro. Pero sí hay ciertos puntos estéticos que son importantes. El orden también. El orden, el orden del trabajo. Y nosotros insistimos mucho en eso, no solamente porque nos parece que es importante enseñarles a los asosadores y a los que puedan desde el otro lado tomarlo, pero también porque siempre que vos tenés, más en estas competencias, son 60 minutos, 60 minutos, si vos a los 30 tenés un lío enorme en tu mesada, no hay forma de que te vaya bien. No, no, es como con cualquier trabajo, si te embrollaste y no sé qué y te mareaste y todo es un lío alrededor. Y después no sabés lo que vas a utilizar. No sabés. Te perdés el lío. Y eso nos pasa a todos. Entonces, por eso también insistimos tanto en el orden, ojalá que lo saquemos bueno. Sí, claro. ¿Y cómo evalúan ustedes? Es un objetivo. Claro. ¿Cómo evalúan ustedes? Porque, a ver, no todos, bajo la misma consigna, no todos actuamos de la misma forma. Entonces, ¿en qué momento ir a determinado participante? ¿En qué momento dejarlo? O sea, es un ida y vuelta que tiene que ser muy filoso, ir en el lugar y en el momento correcto, ¿no? Sí. Nosotros tratamos de participar mucho en lo que van a hacer. A veces tienen ideas maravillosas y no las pueden ejecutar y a veces tienen o no saben por dónde ir y es ahí donde nosotros les tiramos ideas. De los dos lados. Si no las saben ejecutar, tratamos de blanquear esa idea y de que la puedan realizar. Y cuando tienen una idea maravillosa, perdón, y cuando no tienen idea, nosotros les tiramos un par de puntas para que ellos puedan ir tirando de ahí y hacer algo. La idea nuestra es que en el propio proceso nosotros les podamos ayudar. O sea, mirá, esto me parece que no te va a quedar bien o esto va por este lado. Fijate que esto con esto y generarle también esa duda cuando está muy convencido lo dejamos. Pero cuando no sabe por dónde ir, vos le tirás una puntita y él se despierta y empieza. Y bueno, a veces está el fuego complicado y nosotros vamos y le ayudamos a soplar para que también le prenda el fuego. Porque del otro lado también la gente saca puntes. Entonces, enseñarles y ver por dónde va también está bueno. A los participantes, a la gente de la casa y también nosotros aprendemos de los participantes. Les preguntaba de las personalidades, perdón, Lupo, que es mujer, hombre y distintas edades. ¿Cómo es ese congeniar eso? Y hay de todo. Es como que está el que se pone muy nervioso, está el que es muy buen asador y le gana ese momento de apriete de tiempo, después está el que lo pasa bien y fluye y me parece que hay de todo. Y después las personalidades se van construyendo a medida que van pasando los programas, ¿no? Como que se van soltando y cada vez demuestran ser mejores asadores, que está bueno. Muchos van evolucionando tremendamente. Sí, sí. Sí, y hay un factor también que yo creo que es importante, que es en esto lo que hablábamos, ¿no? Nosotros cuando nos acercamos a ellos siempre es para ayudarlos. Claro. Y eso para nosotros desde el inicio fue esencial, marcarles un poco. Y hay algunos que en esos 60 minutos no escuchan, pero ni si está en el carro. Nada. Entonces después termina y dice, no hiciste nada. Yo estoy acá. Todo lo que le dice no lo usas. Tres veces lo mismo, decir, che, mirá que te queda poco tiempo. Esto y esto y esto puede quedar muy bueno. Y le decís, sí, sí. Y vas y sigue haciendo lo otro que estaba haciendo. Vas de nuevo, vamos los tres y dices, che, no escucho. Claro. Pero eso también después lo utilizás a la hora de la devolución. Sí, claro. Porque hay un todo, ¿no? En la devolución hay un todo. Hay participantes que trabajan en el desorden total y al final logran tener un buen plato. Y está bueno, pero el laburo no fue muy parejo. Pero logró algo muy bueno en su gran desorden. Y hay personas que se mantienen ordenados, hacen un plato correcto, pero trabajan espectacular, encienden bien el fuego, manejan bien los tiempos, hacen todo. Y bueno, eso también tiene un plus. Porque eso es la cocina en sí misma. Claro. Aparte también desde el momento que ustedes dicen cuál es la consigna. El momento que vos tenés para entrar a la despensa, que es muy poco. ¿Cuántos son? ¿Dos minutos? Dos minutos. Dos minutos. O sea, te enterás de lo que tenés que cocinar, tenés que entrar a la despensa. Dos minutos. Y si te olvidás de algo, ¿a qué eso te varía? Hay veces que es peor que eso, porque le damos una consigna y al momento de empezar se la cambiamos. ¡No! Entonces tienen que resolver en 30 segundos, ni dos minutos. ¡Ay, pero qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Estamos buscando el mejor asador del Uruguay. Tienen que estar dispuestos a cambiar y con lo que tienen, y si le sacás o le agregás, hacer el mejor plato. Y con respecto a las personalidades de ustedes, porque yo me imagino que son muy distintos. No les pregunté los signos, ¿no? No, yo soy Géminis. Géminis. Yo soy Virgo. Yo soy Pisces. Ok. La mesada ordenada se la muestro a Aldo. Géminis le voy a hacer creer que todo lo hice para ella. Y a Pisces le voy a hacer creer que cociné con amor. Todo lo que hice, cociné con amor. Está clarísimo. Ojo, son tres tips que los asadores los tengan. Ahora, pero pará, con esa misma consigna. ¿Juegan en algún momento a hacer el bueno, el mal y el feo? Yo hago el feo siempre. A mí me toca el feo. No sé por qué. No sé por qué. Bueno, ¿y quién es el bueno y quién es el malo? No, yo bueno. No, 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 no. No, yo creo que nosotros, la verdad, y por todo lo que hemos vivido hasta ahora, creo que hay momentos en los que a cada uno hay algo que le toca un poco más que lo otro, ¿viste? No sé, capaz que hay algo en lo que Fede por ahí, no sé, se pone más exigente, que no es tampoco nunca malicia, ¿no? Hay veces que yo también, digo, Aldo tiene sus momentos. Yo no, ¿eh? Yo no. No digas que no porque ha pasado, ¿eh? Así que no tenemos como esa cosa establecida del bueno, el malo, el feo, los tres nos creemos muy lindos también. Obvio. Y bueno, y vamos ahí, viendo lo que pasa. Y para ponerse de acuerdo entre los tres, porque se tienen que poner de acuerdo. Sí, claro. Ahí cuesta. Hay algo que está muy bueno, que es nosotros tres la pasamos bárbaro. Nos divertimos mucho, nos reímos muchísimo, y es fácil congeniar, aparte, a la hora de ver los platos, generalmente coincidimos con los mejores y con los peores. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil. Y a la medida que van pasando los programas y los desafíos y van quedando menos, se va poniendo cada vez más difícil. Claro. O están cada vez más parejos. Cuando ganan un desafío es el aplauso para el asador, ¿no? Sí. Exactamente. Y después quedan tres, que los peores platos van al duelo. A una zona de eliminación. De eliminación. Que siempre son desafíos de presión, muy extremos. De corto tiempo y complicados. Y ahí, bueno, se juegan todo, ¿eh? Ahí se juegan todo. Tienen que entregar el cuchillo, tienen que entregar el cuchillo. Exactamente. Ah, qué momento. El que se va. Y les pasó de probar algo que digan, ah, ¿te habrá o esto? ¿O no? No, eso no. No tanto, ¿eh? No, no, no. La verdad que no. La verdad que no. Que recuerde así algo que, este, o no, no nos ha pasado. No. Para el otro lado, la sorpresa es ir. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. La sorpresa es constante. Sí, sí. Capaz que se te hubiera ocurrido. Pero... Pero no lo habías probado. Pero no lo... Sí, o... O quedó muy bien. En ese momento te deslumbra, ¿viste? Sí, en ese momento porque también es la expectativa que vos tenés de la persona. Estaba en un momento complicado, no estuvo bien el día, se complicó y lo ves que está ahí y de repente en un momento de lucidez puso dos, tres ingredientes que vos vas pensando de que, ah, no lo vi muy bien y de repente haces así y... Ahora, otra de las cosas que me imagino que el formato da para... Vos lo decías hoy, ¿no? Estamos buscando al mejor asador y de repente hay alguien que se revuelve muy bien en la parrilla y anda muy bien y quiere ir un poco más y eso a veces le puede jugar en contra porque decís, ah, vengo como que sobrado a hacer esto y después en el juego y en los minutos y en el tiempo hacen de que una variante te juegue en contra. Sí, eso pasaba mucho al principio del programa. Cuando venían muy creídos por... Claro, ¿no? Esto es como el cuento que contaba Anthony Bourdain en su libro Confesiones de un Chef que decía que al dentista que cocina bien para los amigos le dicen, cerrá tu consultorio y abrite un restaurante y se funde. Claro. Entonces acá los chicos, todos los amigos o los familiares, anda, anda, anda y cuando vienen y se encuentran en el momento se sienten muy nerviosos, el desafío que les proponen los cambia de su área de confort y no sé qué. Entonces ahí es cuando se empiezan a ver realmente los asadores. Claro. Ahora, ¿se imaginaron que se iban a anotar 1.200, más de 2.000, 1.200 personas? Porque una cosa además es hacer el asado en su casa, tranquilo, con sus amigos y otra cosa es venir a competir a un programa con ustedes tres de jurado y que estén cámaras por todos lados, digo, no es nada fácil. Yo la verdad me sorprendió la convocatoria porque 1.200 personas, este, más en el... Aparte de un tema de pandemia, ¿no? Exacto, en el momento que estamos viviendo, pero sí sabía que iba a ser algo que a mucha gente le iba como a tocar el bichito ahí, ¿viste? También creo que otros formatos que ya se hicieron dieron como ese puntapié de decir, bueno, pero la puedo pasar bien y puedo aprender y también da posibilidades, ¿no? Estar en la tele, estar dentro de un reality, este, pero a mí me llamó mucho la atención lo, como las variedades... Lo variado. Sí, lo variopinto iba a decir, lo variopinto de las personas que se presentaron, desde gente muy joven hasta gente, ¿no?, mayor, este, con unas ganas tremendas que hace mucho tiempo estaban pensando que querían, ¿no?, que existiera un reality de asadores y eso me pareció increíble. Y la mujer también en la parrilla, ¿no? Es otro llamado interesante, de decir, porque de repente lo asociás mucho al hombre. Desmitificar, sí. Claro. Y eso está muy bueno. Sí. Y muy buenas. Sí. Muy buenas. Sí. Sí. Tenemos varias que... Sí, la rompen. La rompen. No, y hoy justamente hace un rato estábamos hablando de eso porque también yo creo que, no por decir a la defensa, a la mujer, pero hay un plus, ¿no? Siempre la historia nos indicó a las mujeres que había ciertos lugares que pertenecíamos o no, ¿no? Entonces la mujer quedaba con la ensalada, la guarnición, qué sé yo. Pero la mujer siempre supo cocinar, ¿no? Igual. Entonces creo que gracias a que todo esto está cambiando, ¿no? Y que se están igualando de alguna manera, la mujer puede tener otra herramienta porque sabe cómo hacer una ensalada bien gustosa. El hombre capaz que tiraba la carne y ya está, y hacía así, ¿viste? Entonces hay otras herramientas que nosotras tenemos que pueden ser un plus. Y aparte, perdón, yo creo que este tipo de formatos enriquece mucho el crecimiento gastronómico en general. La gente comienza a ver productos nuevos, salimos un poco de lo tradicional y arriesgamos un poco más. Y ya, viste, tenés un par de notas y cuando vienen amigos o familia nueva, las probás y cambia la cara y eso motiva mucho más. Y también la gente a la hora de salir a comer se anima a probar cosas nuevas. Eso hace que para el rubro gastronómico también sea muy buena. Obvio. Claro. Sí, sí, sí. La cocina no convencional es justamente una de mis fuertes. ¿Sos buena en eso? Le di. ¿Sos muy buena? La cocina no convencional. Contanos más de eso. ¿Eh? Utilizar. Para nosotros no nos hacemos cargo, ¿no? Es un tema de... Me parece mal que me abandones en este momento. En este momento. En este momento. En este momento. Ya salió del puerto el barco y vos te tiraste abajo. No, porque yo, ¿sabés qué? Vengo como a representar a la madre uruguaya. ¿Viste? La madre uruguaya es aquella. Ya no sabe cómo convencer a los hijos de comer. Tiene como mucho trabajo. Va, corre. Yo salgo a las 12, mi hijo entra a la 1 al jardín. O sea, entonces la cocina no convencional es utilizar un producto convencional, pero elaborarlo gourmet. Se maté. Y a Niki Lealdo. Ya, ya, así te digo. O no. Estás en la final. Me interesaría también trabajar contigo porque yo este plato, por ejemplo, lo puedo llevar para la selección. Cuando quieras. Hay un interés especial. Porque hay un interés. ¿Pero querés dedicar a alguien especial? Sí, sí, a mí me gustaría dedicárselo a Martín Cáceres porque me parece que esto le podría gustar. Entonces lo que tengo para mostrarles es el llamado, Fede no lo puede creer, es el llamado Frankfurter Corazón. No, no, es una maravilla eso. ¿Es una elevación de la cocina o no? Totalmente. Es utilizar un producto convencional. Suena a cocina molecular. Es cocina molecular. Bueno, yo le pongo adentro y estamos... Es una cocina molecular o una cocina maternal también puede ser. Pará, porque esto lo podemos elevar, señora, en la casa. Porque si vos, por ejemplo... Lo rellenás de puré de papa. De puré de papa. La famosa salchicha con puré. ¿Entendés? Pero elevado, pero gourmet. Claro, claro. Gourmet. Con tremenda presentación y amor. Que no, es que la cocina no puede faltar. El amor es lo que... No, brutal. Ponerle un huevo adentro y un poquito de cibulet y listo. Eso es, eso. ¿Cuánto lo cobras en Jacinto? Cibulet. Cibulet. Precio. ¿Entendés? No tiene precio. 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 Salchicha con huevo, otro un corazón, estás conquistando a alguien. Ah, por supuesto. Es que el chadijo a quien se lo quiere regalar. Hay que asociar. Para Martín, entonces, lo que vas a necesitar, mamá, o papá también, un Frankfurter, largo, corto, lo que te convenga, y palitos, nada más. Ay, qué maravilla. Además, es cocina simple, entonces, lo que vamos a hacer es, con el cuchillo, le vamos a hacer un corte transversal, un corte casi como de cirujano, le vas a... No lo cortes todo, no lo cortes todo, Mabel, porque si no, no te va a quedar el corazón. No llegamos al final, no llegamos al final. Ah, mirá qué interesante. Y ahí, para que no me falte un poquito, porque me puse nerviosa, porque los ches que ponen nerviosos. Está siendo evaluada por tres veces, por favor. Estás diciendo evaluada. No, no, no. Entonces, no, porque lo que podés hacer también es ponerle papitas, porque haces un tropezón. Claro. ¿Entendés? Un tropezón de papitas. ¡Ahí lo hicieron suegre! Y haces un tropezón de papitas. Entonces, ahí lo que vas a hacer es cerrarlo. Viste que me quedó un corazón medio chanfado. Este corazón tuvo un infarto. Está mal de amores. No, no fue un infarto, fue una mal corazonada. Entonces, lo que haces es prenderlo ahí. Bueno, claro, viste que puede fallar. El vivo te complica. En vivo puede fallar. Igual le podés hacer un estén con la otra salchita. Pero le podés hacer un estén. O le podés hacer un bypass. Le haces un bypass ahí y te queda un corazón divino. Está mal. Quebradín. Un poco quebradín. Pero quedémonos con lo primero que vimos. Bárbara. Ahí está. Quedémonos con lo primero. Claro, porque hay que hacer dos. No, el otro trato va para el beauty. Claro. El otro trato va para el beauty. Encantado. Quedémonos con lo primero. Chicos. ¿Están nerviosos por el estreno de mañana? Sí. Muy ansioso, muy nervioso. Es difícil ahora verse, ¿no? Porque ahora hasta ahora venimos jajaja, nos vemos nosotros, estamos acá al lado. Pero después ver cómo queda, cómo está y lo que también la gente que opinan. Y hay gran expectativa, ¿no? Hay mucha expectativa, mucha expectativa. Pero está buenísimo. La verdad que estoy... El mayor de los éxitos mañana, después de Telemundo 21 a 15. Vamos a estar todos allí para enviar la pantalla. ¡Bravo! Muchas gracias. Fuego sagrado. Tengo un desafío. Me gusta. Pero no para ustedes. Quiero mirar cómo mirás para los participantes. ¡Ay, mirá! ¿Qué haces así? Pará. No tengo cámara ahí. No tenés cámara. ¿A tres? Pero miralo. ¿Qué es esto? No, Fede, no, Fede, no te pongas mal, no te pongas mal. Hace que comes poquito, un poco. Así es, ¿no? No quisiera estar en... No, no, no. Qué rima, el culo, no. Y aparte... La intensidad de la cara. Lo peor... Lo peor. Yo vine a ver una grabación en vivo. Vine a verlo. Y después lo peor es... Suerte, chicos. Suerte, chicos. ¿Y después? Y caminan hacia atrás. Paso atrás. ¡Ay, qué susto! Y te siguen mirando. Con cara de poques. Ahora tengo un desafío, pero no es para ustedes. Me voy. Gracias, ¿eh? Éxito. ¡Arriba! Me voy. Me voy. ¿Sabes dónde? Porque tenemos el desafío para las chicas. Y les voy a contar de qué se trata. Mirá, ya la tengo a Cami. ¡Cami! ¡Oy, con!